7. Elabora una cajita de sorpresas. Lleva juguetes nuevos para que sorprendas al niño y logre mantenerse interesado y divertido por más tiempo. Procura que sean cosas que tu hijo pueda manipular, como plastilina, un libro de colorear, bloques de ensamble, cuentos o libros de actividades. 6. Trucos para el dolor de oídos. En el momento del despegue y aterrizaje se pueden sentir molestias en los oídos que pueden hacer que tu hijo llore en pleno avión. Para evitarlo, en ese preciso momento, dale una paleta para chupar, una goma de mascar o, si es el caso, ofrécele leche materna. Asimismo, te recomendamos consultar con tu pediatra sobre algún medicamento que recomienda emplear en caso de molestias mayores. 5. Paciencia y un detalle para los vecinos pasajeros. Nunca se sabe cómo reaccionará un niño en un avión, por lo que algunas familias consideran prudente y muy recomendable entregar una nota y un detalle a los pasajeros de los asientos vecinos. Hola, soy Luciana. Tengo siete años y esta es mi primera vez viajando. Podría sentirme mal, asustarme, aburrirme o estresarme. Mis papis hacen todo lo posible para que esté tranquila. Te pedimos nos comprendas y te agradecemos con este chocolate. 4. Lleva botanas. No querrás que el hambre sea algo que inquiete a tu pequeño, así que no te detengas y trata de llevar alimentos sencillos como sándwich, galletitas y algunas golosinas del gusto de tu niño. Recuerda que los niños comen con más frecuencia que los adultos, así que más vale ir preparados. 3. Descarga películas y juegos. Prepara tu celular o tableta con aplicaciones o videos que no requieran de internet. Lleva tus aparatos completamente cargados y audífonos para la comodidad de tu pequeño y, por si las dudas, no olvides tener a la mano tu cargador. 2. Ropa cómoda. Sabemos que quieres que tu hijo viaje con estilo, pero no sacrifique su comodidad. Una buena idea es que vistas a tu hijo en capas, así puedes abrigarlo o descubrirlo según esté la temperatura en el avión o aeropuertos. 1. Cargador ergonómico. Si tu vuelo tiene escalas, llevar a tu bebé en una mochila ergonómica será muy práctico para desplazarte en el aeropuerto y tener libres las manos. Además, de esta manera tu bebé se sentirá más seguro en un espacio tan grande y lleno de gente. 2. No olvides los básicos. Una cobija, sabanitas o una pequeña almohadita para hacer más cómodo el viaje de tu pequeño. Un cambio de ropa, pañales si son necesarios y toallas húmedas. También recuerda verificar las reglas de la aerolínea sobre lo que puedes llevar a bordo y cualquier recomendación adicional para cuando se viaja con niños. Y a ti, ¿qué trucos te han funcionado al viajar con tus hijos? Soy Romina Valdés.